¿Qué tal? El Fraychet Top Model Tip va a consistir en cómo remediar la mirada cansada, los ojos hinchados. A todos nos ha pasado después de una fiesta, porque comimos mucha sal o simplemente nuestros ojos no amanecieron con ganas de lucir hermosos. ¿Cómo lo podemos remediar? Con cosas que podemos tener en nuestra casa como pepino o papa. El pepino lo partes en rodajas, lo metes un par de minutos al congelador y te lo pones en los ojos y vas a notar instantáneamente cómo se desinflaman. Lo mismo con la papa que tienes en el refrigerador, solo que específicamente con esta tienes que rajarla un poquito para que salga ese liquidito maravilloso que nos va a desinflamar e incluso nos va a ayudar muchísimo con las ojeras. Pero bueno, si tú no eres de ponerte ninguna fruta, ninguna verdura, bueno, te voy a recomendar que la crema que tú uses cotidianamente en tus ojos la impregnes muchísimo en un algodón, lo metas un par de minutos al congelador, te lo pongas y también te des un suave masaje para lograr drenar todos esos líquidos que nos hacen ver la mirada súper cansada. O simplemente usar un antifaz de gel porque el frío automáticamente nos va a ayudar a mejorar abismalmente esa mirada cansada. Así que espero que este tip te sirva mucho para que tu mirada luzca increíble.